En dependencia del Centro Cultural Rolando Ulloa se realizó el pasado jueves la ceremonia de certificación del curso de manipulación de alimentos desarrollado en la comuna por el Prodemo en conjunto con la humil de la municipalidad donde 20 vecinas de la comuna recibieron su diploma junto a mujeres de la comuna de Victoria. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del programa Ellas buscan trabajo de Prodemo que además cuenta con el respaldo de la acreditación otorgada por el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Durante la ceremonia las beneficiadas se mostraron contentas y satisfechas por desarrollar con éxito el curso en el que pudieron aprender una serie de procesos y procedimientos relacionados con la preparación de alimentos que les servirán para mejorar su currículum y tener mejores herramientas para postular a empleos y generar emprendimientos. Estas son las participantes del curso de manipulación de alimentos que se realizó a través del Prodemo y de la humil de la municipalidad de Perquenco en un beneficio para 20 mujeres que fueron capacitadas como digo en el curso de manipulación con sus horas de práctica y que hoy día van a recibir su certificado acreditado por CENSE. Buena la oportunidad y contentas con el curso. Esperamos que sigan dando oportunidades a las mujeres de aquí. ¿Qué fue lo que principalmente aprendieron durante este curso? Uy, de todo un poco. Tortas, ceviches, pastas, ensaladas y eso. Me pareció bonito. Aprendí hartas cosas. Aprendimos a hacer cosas que nos van a servir más adelante para poder trabajar. Y no sé, ahora bonito que lo estén entregando el certificado para poder tener algo para acreditar que tenemos el curso. ¿De lo que pudieron aprender, qué fue lo que más le llamó la atención? Todo, todo. Todo lo que hicimos me llamó toda la atención en preparar las cosas.